Chavales, hace 10 horas estaba casi a 40 de febre Y ahora no sé ni por qué ni cómo Estoy en uno de los mejores hoteles de Salou Let's go, bienvenidos a un nuevo vídeo Ahí tenemos a Toni comiendo chuches Bro, qué locura, porque estamos aquí en plan de la nada, bro Literal Estamos en un hotel de Salou Al lado de este party vale más de 200.000 euros Pero mañana se viene Ahí tenemos a Toni también Toni, la cafeta DBR, eh Comprar todos en DBR Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Buenas chuches Buenas chuches Yo Eh, yo también voy a hacer eso, eh Bro, 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 se te pira, bro, se te pira Se puede vivir, eh Bro, se te pira, se te ha pirado, se te ha pirado Mira, bro Dios Sí, por favor No hay huevos Dale, dale, dale Si lo haces te doy un euro ahora mismo Backflip 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 Se haces un backflip de dos euros Según frontflip, ¿qué verás? Nada Backflip dos euros Backflip dos euros Se ha separado la cama, bro Se ha separado la cama, bro Se han dado like, ¿ya se vio por eso? Sí, le han dado like Sí, sí Bueno, que comenten también, ¿no? No No, no comentan No, eso más tarde Vamos a dejar a estos dos aquí a un lado Que si no, la van a liar mucho Y os voy a enseñar el hotel Por aquí está el lavabo Que está muy guapo Y tengo que ir a duchar Por eso está aquí la toalla Tony Bueno Por aquí están las camas Bastante grande esto, eh La mesita Y la terraza Se han mirado la piscina, bro No sé qué les ha apreciado, ¿eh? ¡Holo! Si se aprecia, sí ¡Dale like a este vídeo! Hostia, suena, ¿eh? No le he diseñado Se lo ha dicho en el cobro Suspirado en él Lo que acaba de hacer el Tony Y eso Ha rayado un poco Bueno Os voy a explicar Que hacemos aquí El caso es que este fin de semana Decidimos pasarlo en Salou Ya que aquí se encuentra Uno de los mejores esquemas de Cataluña Ha costado 300.000 euros Y mucha gente habla bien de él Pero Desde que viene de mi viaje a Corby Me encuentro súper mal 40 de septiembre Yo estoy fatal Podría decir perfectamente Que ha sido uno de los peores días De todo el año Pero lo que nos espera ahora Es ir a descansar Buenas noches Hola, bro, el móvil Le ha caído el móvil en la cabeza, bro ¿Estás bien? Chavales, pobre José Tío, hoy estaba 40 de fiebre Y encima le cae ahora el móvil Justo en la cabeza Cuando se... ¡Wow! Le ha caído la cabeza, bro Pobre José Escúchame Está para la cámara y vamos a dormir Mañana será otro día Al día siguiente Buenos días, chavales Nos acabamos de levantar Y yo estoy fatal He pasado una noche muy mala Con tos Muchos calores De nuevo Bro, estuviste esta noche con tos Pero ahora tú caerás al par de 300.000 Noche con tos, no Lo siguiente, bro Lo siguiente, bro No me has dejado ni dormir, tío Pero bueno Bueno, bueno Tenemos que ir al skate Para seguir Tenemos que levantarnos Vamos a José Pilla, bro ¿Qué? Hostia ¿Y esto? Es un post de 20 Gracias, bro Pero José Antes de todo La traición El brí que no falte, bro Tienes que hacer un brí Allí en el balcón Sí, sí, curr Yo no lo hago Brí allí en el balcón, bro Que no falte el brí, bro Espérate, bro Hay que apartar esto Échalo para aquí Échalo para aquí Échalo para aquí Así lo puedes hacer Ya con este espacio Me damos más espacio Ponemos esto aquí encima, bro Ponemos esto aquí encima La silla aquí arriba Lo mejor también, bro Estamos liando de buena mañana En el hotel Nos van a echar, yo creo Antes de salir de la habitación Y todo ¿Dónde está la cortina? ¿Dónde está la cortina? Por favor, José Te lo pido No rompan nada Que está mi tarjeta de crédito ¿Vale? 3, 2, 1 Dale, bro Vamos Let's go De buena mañana y malito Y con estas vistas Let's go, mi Joselito Vale, chaval Estamos ahí aquí abajo Y el Dani se va a tirar A la piscina Por la puta cara Yo no entiendo nada Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y bueno, chavales Ya he visto que el Dani Se acaba de tirar a la piscina Con todo el frío que hacía Y he hecho un briflat ahí Así para el balcón Así que ahora toca ir al skate Vale, chavales Ya estamos aquí En el skate para 300.000 euros Y como ya sabéis Yo ya estuve aquí Pero el Toni Castillo no Así que te tocará probarlo Ya lo he probado En tu vídeo En tu vídeo Pero en mi vídeo no En tu vídeo no Así que vas a empezar tú Y el pobre Dani Se ha tenido que ir al colegio Vaya eso, bro Ya Pero bueno Los estudios son muy importantes Chavales Nunca os olvidéis Entonces empezarás tú En la parte de street, ¿no? Entonces empezaré yo En la parte de street, bro Así que vamos Para allí Pero con mi patinete ¿Cómo? Sí Eso es nuevo, bro Eso no lo sabía yo ¿Te parece bien o no? Sí En teoría esto ya es la parte de street, ¿no? Porque ahí tenemos un módulo El cual se puede gritar Aquí también tenemos Una mini pirámide Con esto Esto que es mármol ¿Qué es este material, bro? Pues no tengo ni idea Super mola, bro Jajaja, falla un whip Creo que no me caguen los pies en esta tabla ¡Epa! ¡Hola! Vale Que tú ya estás cansada otra vez, ¿no, bro? Te voy a decir, bro Estoy pesado Llevamos dos días sin parar Así que quiero que ahora seas tú Quiero que patines en la mini pirámide Que va fatal Sigo yo Lo siento mucho Pero esa pirámide va súper mal Pero ahora te toca a ti Buah, esta parte no me ha gustado nada, bro Vamos a esa mejor Que es que eche el bar, bro ¿No te gusta? Vamos a esa lo deuda Vamos a esa Y tira un brie por la cara ahora La verdad que esa parte no me ha convencido nada Así que vamos a hacer esta parte de aquí Media luna Y el flan Que al tren le gusta mucho Mirada, es como la de mi vídeo, bro Que dije que me gustaba mucho Hablé muy bien del flan Y me hiciste tirar un backflip aquí Hoy no, bro Estoy muerto, por favor Hable un flex y eso, bro Pero un backflip empalmando, ¿no? Porque estoy muerto Y mi vida puede correr peligro ¡Holo! ¿Y eso, bro? Estoy mao, ¿eh? ¡Holo, por la cara! ¿Quieres como plancha o no? Sí, sí ¡Holo! Hola, bro Yo no me quiero hacer eso, bro José le ha dado un vídeo De hecho está probándolo por ahí Y a ver si me sale de momento fatal Pero bueno, vamos a ver la progresión ¡Guau! Fatal, bro Te tienes que esperar un poquito más, José No, bro Es que picas, bro Tienes que quedarte clavado Esperarte un rato arriba, ¿sabes? José, a ti sacar los trucos de Boar Se te dan muy mal Escúchame, espera, espera, bro ¿Qué? Vamos a hacer una cosa ¿En qué? En vez de hacer Boar Bri ¿Por qué no haces Bri a Boar? Puede estar más guapo y todo, bro, ¿eh? Inténtalo, va Yo confío en ti Lejos, ¿eh? ¡Ah, casi! ¡Ale! ¡Ay! Todos confiamos en ti, José ¡Vale! ¡Let's go! Ha gustado, bro Porque yo he hecho el Boar a Bri Y te ha hecho el Bri a Boar Es que me lo hemos comentado Me gusta, bro I like Espera, espera Repite lo que acabas de decir Un Bri bar ahí ¿Dónde, bro? Aquí, la pequeñita ¿En serio? Sí Es que, bro Intento sorprenderme, bro Pero es que no me sorprendo Porque lo has hecho en partes peores, tío Pero es que igualmente Está bien Quien vea el vídeo va a decir Dios, qué loco ¿Cómo tira un Bri bar ahí, bro? Pero yo no me sorprendo Porque te lo he visto hacer casi flan Así que sé que lo vas a hacer a la primera Ánimos, amigo Que sepas que si no lo haces free strike No lo puedes repetir Next spot, próximo módulo Esta barrandilla flash Que pasan de larga Yo voy a hacer ella A ver si me sale algo Con este patín de Sizuka ¿Pero quieres cancelar eso o qué, bro? ¿Lo cancelo? ¿Lo quieres cancelar? Sí Venga, va, te doy permiso He hecho expresamente ese truco Porque sé que yo no lo puedo hacer Para que me lo cance lejos Y a ver si le sale Ahí viene A ver si lo hace la primera Pues no Incluso yo lo he hecho mejor que tú, bro ¿Tú crees? Sí, bro Lo he planchado un pie, tú, ¿no? Ah, lo he planchado Ahí viene, José Vamos a ver si es verdad ¿Se lo plancha ahora? Pues sí, bro ¡Hala! ¡Qué pillín! Vale, chavales Estoy flipando ahora Porque José de repente Plancha al Brie Y se acaba de ir corriendo allí A ponerse las rodilleras Y el casco Porque dice que se quiere enchichar Y quiere meterle caña al Spine Estoy flipando ahora mismo Mira, ya está por allí Buscando la mochila En las rodilleras Pero, bro Y ese vendazo de la nada Que te ha dado, tío Ahora por meterle caña, tío En plan, por la cara, bro Que la gente quiere ver chicha, bro Hay que hacer todo el piso Por la cara, bro Pero ¿Dónde le vas a dar allí? Al Spine de allí, bro Bueno, sí, el Spine Esa zona sí Porque en verdad Estamos todo el rato aquí Patinando en la zona de street Y lo tuyo es el park, bro Claro Eso es Por cierto, chavales Como ves, tengo la tabla negra Y aquí está la azul Y no sé No me acabo de decir cuál me pongo, tío Es que esta ¿Negra o azul? En los comentarios, bro Que lo pongan Como más resistente Y esta es como más ligera Pero está más patina A mí esa me gusta mucho más, bro Es como más seria Sí Esa es como más llamativa, bro Pero la veo como más pequeña No sé por qué, bro Ya no sé Me pongo esta, a ver No sé, bro Que lo pongan en los comentarios Si hay más comentarios de azul Vas a seguir patinando con la azul Y si hay más comentarios de negra Vas a seguir patinando con la tabla negra Me parece bien ¿Y se puede saber qué haces con la silla, bro? Para grabarte, eh Tranquilito, bro Allí sentadito ¿Sabes qué pasa, bro? Que me apetece grabar a mi amigo A mi hermanito pequeño Porque eres como un hermano pequeño, bro Pero también me apetece descansar Es duro y cansado, bro Entonces A problemas, soluciones Me pongo una silla y te grabo José, si lees esto Que sepas que me debes 5 euros Solo por leerlo José, si ves esto En el anterior clip me he confundido Y de hecho que si veías esto Me debías 5 euros Por leerlo Pero no es por leerlo Es por verlo Así que me debes 10 ¿Cómo? En la parte del aéreo empiezo No te escucho Tienes que gritar más Me empiezo en la parte del aéreo Pero calla el plano Más fuerte, bro Me empiezo en la aéreo Vale Pero cae el claro Vale 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Bro, y eso de la nada No me lo esperaba, eh Qué buena, bro GG, José Lito Quiero que me digas un truco ahora tú ¿Un truco ahora? Sí, para mí Bri Bar Nunca te lo he visto, un Bri Bar Nunca te lo he visto, bro Quiero que hagas un Bri Bar A ver, a ver, a ver Lo de la primera ¿Qué dices? No, Bar Bri Perdón, me he equivocado Soy tonto ¡Dios! Bro, es que en qué momento digo Que nunca te he visto un Bri Bar Pero quería decir Quería decir Bar Bri, bro Quería decir Bar Bri ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que pensé que estabas como en el papel De Ah, nunca te he visto Y sí que me has visto Por eso Bueno, nos estamos confundiendo un montón, bro Es que soy yo que soy tonto Quería decir Bar Bri Otra vez iba a decir Bri Bar Me apetece ver Cómo haces un Kikles Pero un simple Kikles no Vale Un Kikles Bar Como has hecho el Bri Bar Y el Bar Bri Un Kikles Bar Y luego Bar Kikles A ver si eres capaz, bro ¿Qué dices? Mira ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, estoy flipando ahora A ver, dale, bro Kikles Bar Y ahora el Bar Kikles A ver Pues sí que es verdad Que lo he hecho a la primera, tío José se rió de mí Porque yo en mi vídeo intenté En este flan de aquí Lengua o pirámide O como lo queráis llamar Un Wip to Bar Y no me salió Me costó mucho Vale, listo Dale ahora A ver si lo haces a la primera Vale, vale Pero yendo lento, eh Como iba yo, bro Ah, la has fallado Ahora qué Ahora qué Eh, pero No has ido a posta Te lo prometo Además la has fallado, bro La has caído a un pie luego Nada, mentira, bro A ver si es verdad que lo haces A ver ahora, bro Ah, la has fallado otra vez La has fallado otra vez ¿Has visto cómo no es tan fácil? O sea, tan difícil, perdón Ay, no, tan fácil Soy tonto Y luego vuelve a fallar Dale, no decías que era fácil Y te reíste de mí Va, va, va No, no, yo te lo estoy grabando De momento ya has fallado tres Has fallado tres ya, bro Vale Mira, otra vez La has fallado Pasa por la teta y la has fallado, bro No, pero ahora va En serio La has fallado ya tres veces Y mira, hay otra que lo fallará Ya verás Uy, casi lo falla ¿Quieres estar con tu especie, bro? Un estítero muy majo Y le dije Dime un truco de trigger ahí de aéreo Me dijo Gel, tú, brí Vuelve a hacer de whip Gel, tú, brí Whip ¿Cómo lo ves? ¿Eh? Lo veo, bro Sé que eres capaz de hacerlo Así que dale, bro Siete cascabeles Tiene mi caballo Por la carretera Dale otra vez, bro José, que sepas que en el anterior clip No hace falta que haya música Porque ya he cantado yo Pero ahora sí Porque va a ser épico Lo vas a planchar Dale, bro Cuando quieras Tres, dos, uno Vamos Y es que puedo ver el futuro, señores ¿Cómo que cómo lo haces? Que tengo como hacks incorporados en mi cuerpo No, no, no Menos los flips y los flips No tienes hacks, bro Eres bueno Que es diferente Pero no hago flips Pero haces un... Eso no lo pongas Acabo de desvelar uno de los bangers Bangers, bangers, bangers Muy bangers Del web edit de Joselito Así que imagino que ahí habrá puesto un pip O algo para que no se oiga Estaría gracioso, bro Que comenten el truco que creen Que acabo de decir yo El truco banger Que va a ser para tu vídeo, bro Y podrías dar un like Ahí a los comentarios Por ejemplo Si se acercan O es el truco, bro A ver si la piña lo consigue adivinar Tony, te veo muy parado ahí, eh Te toca a ti, broder, ahora Sabía que me ibas a decir Sí Tengo que hacer par, ¿no, bro? Ahora Sí, con mi patinete, otra vez Pues nada Vamos a ellos Me voy a quitar la camiseta Que hace mucha gala, chavales Solo un truco, eh ¡Hola! ¿Y eso, bro? Por la cara Dios, por la cara, bro Eh, nunca te la había visto El otro día nos estoy platicando De whip from scooter whip Y de precios, además Le he pillado a Gustillo Hago un par más de trucos Para que la gente los vea Sí, sí, sí Vamos a ello ¡Hola! Todo first try, bro ¿Cómo que va? ¿Qué pongo brela? ¡Ah! Me he fallado, bro Qué pena, eh Ahí se acaba, mis pies, bro Me he fallado un truco Paro ¿Te ha gustado, bro? Me ha gustado, me ha gustado Flipas, eh Todos los trucos first try, bro Has mejorado un par, ¿eh? Gracias, bro Eso es porque voy contigo Y antes de irnos para la bowl Voy a probar el spike No he probado nada Así que voy a hacer dos truquitos Y ya vamos para la bowl ¿Cómo? ¿Cómo? Literalmente, José está en su casa Estoy flipando, señores Literalmente, José Estás en tu casa, bro No, y sigue, bro No, y sigue, bro No, no, no Voy a verlo por ahí tan tranquilo Paseándose por su casa Como si no quiere la cosa Y otra vez vuelve a venir A ver qué hace Otra vez, bro Es que estoy flipando, bro Decía un par de truquitos Decía unos trucazos, bro Hay que admitir que solo quicles Era obliquicles Bro, pero igualmente Pero mira ese spine Es súper grande, bro Es súper gordo Mira, lo estás tapando justamente ahora No puedo respirar porque estoy como malo Pero bueno, está bien, ¿no? Son trucazos, la verdad, José Gigi, la verdad, bro Los haters dirán que son obliquicles La verdad Ahora le toca a Toni Que seguramente va a hacer algo de barandilla Que el otro día le gustó bastante Y a ver si hace algunos trucos frescos Y aquí finaliza Miss S en la barandilla No he hecho muchos trucos guapos Pero bueno, me conformo Ha estado nice A mí me ha gustado Nice, bro, merci Ahora Toni me ha dicho que quiere hacerse Ahí al final la barandilla Que es como una especie de mármol Y el subido le hizo a la primera Así que a ver qué hace ahora A ver si lo sorprende Ahí está Toni Y mirad cómo se le spot O sea, esto es como una especie de mármol Súper raro Súper raro, bro, eh Sí, eh Es muy claro Vamos a ver si hago un trucos Ni que sea aquí Ola, la gente que flipas, eh Esta sí que tira, ¿no? Sí, sí, tira un montón ahora Ola, ola, bro Te vas a matar, bro Me ha quedado pillado Al final me mato, tío Este material no me gusta nada, bro Bien, ahora sí José me ha dicho que ya que yo he probado la parte de street del cajón O mini cajón, como lo queráis llamar Lo puntúe Mi nota sinceramente es un 6 Para mí es un 6 Porque yo no le puedo dar el uso que le podría dar a un cajón de normal Ya que es muy chiquitito Pero si pienso en los demás Le doy un 10 Ya que los chavales aquí se pueden iniciar A la hora de hacer los cajones y tal Va bien Esto para mí no hace falta ni que lo puntuemos Porque encima está roto, no tira nada Y no sirve para nada Piensa que es nuevo, bro Es nuevo O sea, tendrá esto que tendrá menos de un mes Sí, literal A ver, voy a hacer un par A ver qué pasa, bro Boaringuar Boaringuar, bro No tira, está roto O sea, la idea mola, bro Pero el material no es el más adecuado Porque lo brindas un poquito y se rompe, bro, ¿sabes? Sí Pero bueno, bro, la idea mola Pero... Sin más La verdad es que no sirve mucho, bro Y después de que Tony se haya regalado la parte de street Nos toca a nosotros La parte de la bull La parte más tocha del skatepark Sí, que Tony Te toca grabarme otra vez Vale Trucazos, ese bien, trucazos, bro Sí, sí, sí Yo quiero ver eso, bro Ya que a mí me gusta el aéreo Voy a empezar con un Alex G. Kikles en el aéreo ¿Dónde, bro? En la medialuna esa rara Y en la más tocha, bro Es muy vertical esa, ¿eh? Vale, vale, pues nada Te deseo suerte, amigo Chavales, Lola la primera Yo digo sí Hazlo la primera No me dejen mal Pues sí Lo hizo la primera Ha solipado, ¿eh, bro? Igual que yo Estoy muy orgulloso de ti, Joselito Te ha activado el hack, bro Ahora eres más bueno Ahora eres más bueno, mira Ya está ¿Qué dices? Suscriptor ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Omar ¿Omar? Encantado, Omar Si José plancha este truco Te doy un euro Te lo prometo José, ya sabes Está en tus manos Si lo planchas El suscriptor se lleva un euro ¡Epa! La ha planchao Le acabas de regalar un euro Al suscriptor, bro Toma tu euro por aquí, bro Se la has ganado Bueno, se la ha ganado realmente él Pero él ha hecho el truco Así que te lo llevas Ostras, pues muy bien, ¿eh? Gracias Nice Tenemos que hacer un vídeo de esto, bro En verdad molaría, ¿eh? En plan, si fallas el truco Tienes que dar un euro a alguien, bro A un suscriptor o lo que sea Que lo dejen en los comentarios Vale, yo quiero hacerlo Dios Bro, vaya trucazo ¿Qué es eso, bro? Ambrela Kikles Ambrela Kikles Ambrela Kikles, bro Pero parece otra cosa, ¿eh? Ya veis Qué guapo Vaya, si estás pegado en un momento Bro, eres buenísimo GG, José ¿Me ha gustado el Ambrela Kikles? Muchísimo, bro A mí no Porque lo que hay es que he hecho Me ha gustado, bro Todos los trucos que has hecho Increíble, bro Pues mira Ambrela Kikles aquí en esto Ambrela Kikles en la grande Ya acabamos con eso Bro, estás loco si lo haces, ¿eh? Mira este truco, bro Que va a hacer ahora José Dios Ahora sí, bro Dios Y nos regala un whip Umbrela, bro Qué maldita locura de trucos, bro Puntúas ese truco Del 1 al 10, bro ¿Qué le das? Un billón Un billón, bro Es que, bro, es un trucazo, ¿eh? Los señores de eso están flipando, bro Se han quedado con la boca abierta ¿Te ha gustado? ¿El truco bien? ¿Buen truco? Sí, ¿no? Un aplauso para José, hombre ¡Epa! Ya está Buena, bro La verdad, bro Que me ha encantado el skatepark, ¿eh? Yo, le tuve una nota, bro Le pongo un 8 Como le puse en mi vídeo Porque, bueno, mira Es más, bro Un 8 como skatepark, ¿no? Como skatepark Como skatepark está el diseño, tal Un 8 como skatepark Pero si tengo que puntuar Como me lo he pasado aquí Puntuaría con un 6 Porque yo no me lo pasé tan bien El skatepark está bien Pero no me lo he pasado a mí, bro Yo le doy un 8 He vivido a muchas skatepark peores que estos, bro Skatepark que son súper malos, tío Sí Y me lo he pasado mucho mejor No sé por qué, bro Bueno Yo me lo he pasado bien Así que le voy a dar un 8 Espero que os haya gustado un montón este vídeo A mí me ha encantado Porque encima Con el patinete nuevo Es verdad, bro Con el patinete nuevo y la base nueva Porque anteriormente tenía la negra O sea, lleva la azul la negra Y ahora otra vez la azul Sí Bro Decídete ya Que lo pongan en los comentarios A ayudarle, por favor La negra o la azul, comentarlo Además, la última vez que viniste aquí Viniste con el patinete verde Estudio de Palabos De 10 euros No lo puedes ir a aprovecharlo Darle like, chavales Por Dios Darle like Suscribirle a la campanita Que se vayan a ver mi vídeo, bro ¿Qué está aquí, hombre? Es verdad Tapa la cámara, bro Tapa la cámara Sí, te hago bonito Tapa la palabra Tapa la palabra Me voy No puedes pegarme, bro No puedes Buah, soy bastante inteligente Adiós Front flip Front flip Yo no entro que me pegas Front flip Te lo grabo desde aquí Bro, ¿qué te ha pasado? Hola, bro, mira eso Mira, ven ¿Qué te ha pasado aquí, bro? Que no te voy a hacer nada Toma Eh, 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 eh Eh, eh, eh Front flip, va, front flip Si me ha hecho front flip, me voy a ir por ahí Vale Vale No No, no lo has planchao No lo he planchao No lo he planchao No lo he planchao Tengo que hacer fler Pero lo has fallado al principio, bro Bueno, vale, vale A ver, a ver, a ver Epa Vamos a hacer una cosa, bro Cada palma la que demos Bien Esperan mil likes Vale ¿Vale? Vale Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil ¡Ah! Seis mil likes, chavales ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Hala! ¡Mira, que está torcido el marillano! ¡Bro, what the fuck! Mira el marillano, que está torcido, bro Dios, así me mato Tapa la cámara, bro Ya está Despide, despide el vídeo Última palabra, última palabra Seguirle, chicos Ya está, tapa la cámara, bro ¡Adiós! Tienes que decir algo más Ah, eso es lo mejor ¡Toma! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa con esto? ¡Ah! ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué? 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 ¡Te lo vuelvo aquí! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós, chavales!